Hola amiguel, a las 13 va pa' el beauty, a las 4 va pa' el mall, pa' eso de las 5 está vapor, se hizo la boobie y el booty, fuiste de Cristian Dior, activa a todas sus amigos, me ganó un colega, bebecita, bebe mi, y bebe mi, fuma marihuana y también se mete friki, si la beija con la friki, tú la friki friki, el de ella se paga y ya dita agua y si le bebe el link, le bebe el wiki, fuma marihuana y también se bebe el piki, si la beija con la friki, tú la friki friki, en la cama una saltana y la tiró con mi linky, baby toma, dos jolies, en un vaso de linda, toma vuelta con tu tingle, en la cama ya tuve swing, con el pelo saca in, viene la sudando vuelta con mi queen, no la mide vista termo fin, wiki toma toma, taquetele toma, ojo chiquitito pa' estar jable en otro idioma, con su posición aparece de mama, me encanta cuando llamas pa' que coja la toma, le bebe el link le bebe el wiki, fuma marihuana y también se mueve el piki, si la beija con la friki, tú la friki friki, yo le cojo una saltana y la tantejo con mi viki, la bebecita de Belén y bebe wiki, fuma marihuana y también se mueve el piki, si la beija con la friki friki, en la cama y el baile está el baile, en la cama, chiquitamos en la sala, en la maca, recontados de la bubac queda encima de coba la paca, cinco o doce ven, siete y media faka, y te meto toda la noche, dos o tres cuatro manos y pebe sácapas de josepe y yo soy el que le repata todo el pété me roncan de mujer y ataca un betim pa' gente, si me nota el día que yo te metí, Apuntamos el blanco, en tu culo te pongo mal. La cabecita de Pelin y Pepe Whisky. Puma mal y con la hita, mixto en el Tepic. Senta peca con la friki, tona friki, friki. En vez de hacer calles, adictas a mentir en el link. Le mete el whisky, puma mal y con la hita, mixto en el Tepic. Senta peca con la friki, tona friki, friki. En la cama una balanza y la vacío con mi tiki. Yo no me meto pali porque siempre borro cinta. La clave en la disco, tu te pegas y ta frika. Te trinca y brinca y brinca. Y brinca hasta tu te desenvuelves. Si te vuelves rápido que la redonda se disuelve en tu sistema. El opio baja, te lo directivo, paligado es el castigo. El esfuerzo secundario es efectivo, masivo. Yo nunca me fatigo, cabeza grande pa' tu mano. Sigo destructivo. La cabecita de Pelin y Pepe Whisky. Puma mal y con la hita, mixto en el Tepic. Senta peca con la friki, tona friki, friki. En la cama una balanza y la vacío con mi tiki. Con mi brota se duro y no coloco con aquello. Recuerda que son 18 mil loros encima de mi cuello. Yo nunca me fatigo, yo soy un lingo sin tener un cero. Yo pido hasta la trompe y te le pongo. Ella le gusta, ella le encanta. Hasta la ganta, hasta la tanda. Ella siempre le culpa porque nunca verá un pleito. La cabecita de Pelin y Pepe Whisky. Puma mal y con la hita, mixto en el Tepic. Senta peca con la friki, tona friki, friki. En ella se paga, ella adicta. Me indiré, me indiré, me indiré. Le meto el friki. Puma mal y con la hita, mixto en el Tepic. Senta peca con la friki, tona friki, friki. Que en la cama una patana, la sigo con mi chiqui. Super, 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 super. Dímelo Johnny. De Provisito. Oscar. Don't win. Maldito. Sigo besándote ahora. En las tres y media de la mañana. Dicen que quieres ahora. A mí me gusta cuando vas a downtown. Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado. A ti te gusta cuando vas a downtown. This is the real man. Te invito a comer. El amor me queda riquísimo. Prepara ya el plato explícito. Vas a probar y volver y nos vamos a volver. Es una cosa de locos. Como ese culo me tiene ambiciado. Desde que me hicimos me quedé hoqueado. Tus amigos se quedaron grabados. Ya me quedaste. Dime si esta puedo, papi, pa' esta noche. Quiero que me quites de patisito. Dime si esta puedo, papi, pa' esta noche. Que yo quiero darte. Ponte encima de mi bellaquita. Ponte encima de mi bellaquita. No cañes lo que sientes y grita. No cañes lo que sientes y grita. Que lo que si no se entere. Y si llega en la fe le me acuerde. Que se enfoque en tu hombre. Y después si no se vende a mi nombre. Ya, 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 ya. Se, 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 se te lo pe en la cara. Mas yo se que estas bellaca. Si esta es mi bella de victoria. Si caes la taca. Repásteme encima. Vamos a hacerlo en la botaca. Ponte encima de mi bella. Es una vez, se, 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 se me olvida. We can, we can, we can, we can, we can. Me oye, ya, ya, ya. Se, se, se me olvida. Se, 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 se. A ver, ya, ya. No, ya, no sabe lo que interveno. Ven, papi. Ven que te tengo una cosita. Le di cariño pa' te ser suavecita. Tú me da lo que ella necesita. Dame duro, duro por más grita. A ti te gusta cuando bajo de un clown te pone verlo. Ya fue cuando se acabó el grano En la que le dan en cada mi pasajita Porque me hace toda semana, bellaquita This is the remix Tú me dones a mí, bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos entran Y si llegan los malos te aprenden Que se confunde tu hombre Que los vecinos se apretan mi nombre Mi bellatita, bellajona Tu mamita me hizo culona Y yo la puse risa en la banco Porque chinga como la padrona De su convicta ya la diga Lo que ha dicho me disuiga Yo acabando con el Miguel Y si paro, tú te digas Y se pone caliente Como triste en con el nombre Y a mí me gusta Me encanta el sol, no Baby, siempre que tú quieres Pero yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañan la musa Criminal, criminal Tome la esposa que soy tu criminal Por ti, cometo el delito que tú quieras Baby, solo me diría Me pongo horny Tengo escrito en porno Con las voces que quieras en la cama Ponte encima de mi bellatita No vale lo que sientes Si grita Que los vecinos se enteren Y si llegan los malditos esperen Que se compren de tu hombre Que los vecinos se apretan mi nombre Señor oficial Yo me la puse ahorita Me hizo más o menos, pero la tuve que castigar Quiere carita de que no falle una misa Pero le encanta bella quien va a dar la prisa Y mi único delito de comerme ese culito Me alegre en el grado porque no quería visitar Y por eso fue el alambrito La víctima ahorita va a querido Si en tu cama me hablaras Dirías que llovía cuando te rompía Siempre con venturas como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere ser Si yo la quiero también Pero no como un desplazgo Ya pa' acadecer Si ella huella es como el que no parece Ponte encima de mi bellatita ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviera mal a la cama Que rica te tienes que sentir En un día sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si viene el cerro dejo La nota G se petita y sintiéndola Castigándole la labia, convenciéndola Me acuerda sin deseo 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 Si te quiero también Para que te vea mejor Y la foto pa' escogértela Ponte en serio Si lo quieres para algo Beale Ya la puede beale Que quiero comerte Con una champana también me duele Pa' que toma el mente Y aquí tengo que ser Si conmigo me das Si no va a será pa' romperlo el tiempo Se comporte tu baila no va Si no creo mal Puedes querer pa' adentro Baby, hoy sí, que me pude hacer pa' ti ¿Por qué haces así? Pretty, sé que tú me bailaste a mí moviéndote Tu es quien te bailaste de aquí, tenga sol y sí Recky, no me puse venta así Al aclipo me puso el encuentro del cepillo A ti que siempre está en el momento de invértelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verá que es fácil, ya está y te bailaste así No queda, casi, pa' que se revienta aquí Ya damos por mí, que es lo que hacemos aquí Hoy que tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En una vida sin nada Y cuando nos vamos a ir Te sentimos todo el tiempo Ya te tienes que decidir Si tienes que decidir Hoy vamos por mal y tú no quieres amarrarte Los sentimientos no se comparten Pero si a mí mismo pasará Siento que son compartidos nuestros signos, nena Se nota que es para más limpio de jugar Y ya de luz Si pegue a ti va y le de la luz La dimensiva El que es seguro El trabajo que prevé tú Y la va a pedir segura Tienes camino Y anda Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente de pie Pensando Con el mente se va a comer Como estés tú Si supieras lo que te afectó Me provocaste Por que no estar contigo Varias poses El que has visto Todavía no me conoces Como un calderón Como un paquetero Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche está salvida Y si quieres otro día Cualquier hora me llama Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche está salvida Y si quieres otro día Porque ahora me llama Porque tú me bailas así Como si estuviérame en la cama Qué rica te tienes que sentir Cuando viste así nada Dime cuándo nos vamos a ir Cuando nos acaba el tiempo No te tienes que decir Que no solo vieras para lo de vos Decir de Qué rica te義 gerne mal Bien cuándo nos vamos a subir Cuándo te lo haces Tengo una noche No pero me has caido Oh, mi amor Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo que duerme, me da un poco de ansiedad Y es que la vida y todo se puede, este bien o este mal Pero podría vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierdes, yo doy la caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera, yo soy tu bandolera Te volví a probar Tu boca no pierdes, yo doy la caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolera Soltamos muertos y te quieren robar Vamos a tratar de donar, si es que el primero no sabe de nada Papi tú lo prende y yo voy a enrolártelo Que te quites la cara, déjame y coméntelo Nos encontramos en el disco, nos enborrachamos y nos vamos al equipo Vamos pa' mi casa, así te explico, va a ser otra vez contigo, qué rico Mándame lo que yo no le caigo Que otra no está inventando Que todo ese momento está inventando Yo ya sé lo que tú no está inventando Yo ya sé lo que tú ya no estés fronteando Que no es lo mismo te extiendo A que tú me vayas llegando Te volví a probar Tu boca no pierdes, yo doy la caramelo No te amo, no te amo, no te amo No te amo, no te amo Yo soy tu bandolera, yo soy tu bandolera Te volví a probar Tu boca no pierdes, tu verdad, caramelo No te amo, no te amo Yo soy tu bandolera, tu eres mi bandolera Eso sabe la caramelo, yo volví a probar Mi baby, te llevo esta cena en medio del mar No me hace importarse mal Yo pa' ti siempre ofendí Yo siempre foto sexy, no significa que le va a ganar Y es así, pa' mí, no se quita Salió de atrás, dando yo pa' con carita Un gas de frío, el sed, la pita Volví a mi hielo, oye pa' de carita Tu boca no pierdes, caramelo Se suele a caramelo, con ella siempre amada Le gusta mañana, dice tarde, va a la mano Ella es que el canelo, yo te cariño de malo Que todo lo que me hablo en ti, ay Mucho mala, pero es fina Y eso sabe dulce Como vos vacinas, baby Yo te juro que si tú eras mi vecino Y yo pasara por tu casa Siempre tocando vecino Y me tocó pa' regerte Estaba loco por verte Y tú volví a ir Dejaba ponerle labio Por verte, pero de eso Ahora aquí no vuelve a comerte Siempre quiero comerte Yo no te volví a probar Tu boca no pierdes, o la caramelo Con nos dejamos llevarte Tú eres mi bandolero Yo soy tu bandolero Te vuelve a probar Tu boca no pierdes, o la caramelo Con nos dejamos llevarte Yo soy tu bandolero Tú eres mi bandolero Y yo soy tu bandolero Y yo soy tu bandolero Tú sabrías que así niña, Tres a dime qué hacen niña, Daddy. Qué más, pues. Sigo aquí pensando en qué, sigo aquí pensando en qué, porque rico fue, que rico fue, que rico fue. Qué más, pues. Sigo aquí pensando en qué, sigo aquí pensando en qué, que rico fue, que rico fue, que rico fue. Ella me escribió después que la guayé. Porque mi vieja niña pregunto si me alegría Y si me gustó, niña quiere saber Porque tiene curiosidad y quiere volverlo a hacer Me daña mejor la cámara porque se quedó caliente Quiere que le enseñe a lo que le daño la muerte Es una locita, de eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa y me muda en frente al lente Y mami por la hueca Y enséñame a lo que yo me con ese ratito Y mami por la hueca Que si tengo que mirar, pues ahora me dice ¿Qué más, pues? Quiero decirte que ya te dice Y que todo el vuelo ya te vendré En la cama como te desnude Aún encima tengo tu perfume Solo a pensar que la nota me sube Yo me caliento al pensar que te tuve Y vas a hacer que me deje y me mueve Ya llegué a la casa Te voy a hacer la mame Te voy a hacer yo Y me pregunto a la niña Te llamé a la que a la niña Te daré ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que Me carico fuerte Me carico fuerte Me carico fuerte ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que Me carico fuerte Me carico fuerte ¿Qué más, pues? Tengo una chinguita Yo creo que no sé que moririta Tiene la taba'o y no se quita Me carico fuerte Se si yo lo que se antona Yo me enamoré La primera cita Pero conmigo sí que se quita Si la etapa'o Pues conmigo ya voy Sí me pide un beso Yo cierro ahí No me estás buscando Que yo siempre estoy Hoy viajando al mundo quiero ganar Ay, qué rico fue el desnudarte Mami, el de cara quita esta El aburro pa' la próxima La llevo a la corte que tengo que cuidarme Pero por el cuello te besé Te quiero pa' que te Y cuando terminamos, ay, qué rico fue Recaparecimos otra vez A tu casa te llevé Pero como quieras, ahora cuando me quedé Y quedé en la casa Después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña Pensadme que se limitaré ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico fue, en qué rico fue ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué Te digo buena Te digo buena Te digo buena Todas las pintaes en que Ya me llamo Me llamo Después, baby Sigo aquí pensando en ti Una vez Ya me fui demasiado De a mí, pero sé De pronto te son de vuelta Otra vez Es que no paro de pensar En qué rico fue La cama como chocaba Con la pared Tú dejándome en el oído, respetame Como si no vienes, nunca me haces una vez Baby Tensame si que se esbole en mi cabeza Mezclame crema con cerveza Se te queda en una mesa Ando loquito y se llame algo por el marismo a la vuelta Piensa en que me adicto, no sea delicto Soy fanático de todo tu grito, te necesito Dímelo, ¿sá? Te llegué a casa, le pude decirlo, mami Pregunta a la niña Te ensayéme qué hace el niño, daddy ¿Qué más, pues? Déjame loco, mami ¿Qué pasa? Déjame loco, mami Sonido, me adicto, me adicto, me adicto, me adicto, me adicto Dímelo, flow Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo No sé si tu boca está besando a otra En estos momentos En estos momentos Y no sé Si tus ojos se olvidaron de mí Y los pensamientos Se fueron con el tiempo Y me pregunto Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuvimos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Se llena la vida Y los vuelvo en la muerte En posterior Se quedaron con los tiempos En la superior Siempre dejaron la roca interior Nada por lo mejor que la anterior Pero no como el primero Tú sabes que se nos va a borrar Tú sabes que se nos va a borrar Ahora me pasa en el putero Yeah A otra persona me voy a amar Y te juro Y te juro que lo he tratado Pero es que el niño se te parado Desde que el tiempo Y te sigo trastornado Escuchando más tranquilo Y me siento down Si no tengo la de tu pie No sé si tengo la de tu pie No sé si tengo la de tu pie No sé si tengo la de tu pie Y tú Y tú Ves Siendo que fue en falta de actitud, pero en esta relación hizo más que tú, yeah Y en un estado te mando a decir que ahora tú cambió Me toca ella, madre y yo como ella Gracias al maltrato se hizo ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora tú cambió Me toca ella, madre y yo como ella Gracias al maltrato se hizo ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Cambió, cambió, tú estás pagando Se fue el barro, no quiere seguir jugando Mientras lloró, tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Llevas pa' la calle sin dar detalles Con ese trabajo que ya fallé Siempre linda como sin maquillaje Siempre en línea automático el mensaje Ahora tú cambió Me toca ella, madre y yo como ella Gracias al maltrato se hizo ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora tú cambió Me toca ella, madre y yo como ella Gracias al maltrato se hizo ella Gracias al maltrato se hizo ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Comenzó por su estado Ahora te toca y te quedas sentado Cambio de número Y ni piensa en llamar Te toca extrañarla nada más Ya jugó tu número Y te mismo lo tomó el número Y me dio un momento superó La canción, la canción y grito su bebé Ella siempre estaba como tú me estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Yeah Y en un estado te manda decir Que ahora tú cambió Me toca ella, madre y yo como ella La guerra de maquillaje Tú se hizo ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Me toca ella Madre y yo como ella La guerra de maquillaje La guerra de maquillaje Tú se hizo ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Dímelo slow Slow Madre XS Rishmi Oye El 12 1912 64 Madre Yo me vuelvo loco, por chico Entonces, madre El novio que tú tienes El que tú lo no quieres Primero tomaste Luego llamaste Y en medio de indirectas Calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación Ya No lo esperaste No Te veía tan enamorada Enamorada que ni intenté Ahora te pregunto ¿Por qué sigues con él? Si bueno ya me confesó hasta Ya no te lo sé bien Tú me ganaste la comida Pero no te sabe cómo Si pruebas no vas a volver No, no, no ¿Por qué sigues con él? Si borracho me comes a hacer No quiero hacer bien Tú me ganaste la comida Pero no te sabe cómo Si pruebas no vas a volver Si es con él por el tiempo que ya tienen Pero no se puede acabar en un segundo Si es con él por la cosa que lo tiene Baby, ojalá te cubre el mundo Yo sé lo que tú quisieras Tú sabes las cositas que te hicieras Tal vez si en tu barca tú te hicieras Como comida caliente te comiera Baby, ¿por qué tú sin la vida? Mi periódico del padre Te siento cómoda, cómoda, torre y fiel en party Tú queriendo que te lleno te deje Tanto aquí pero no te se vea ni enra Baby, ojalá te voy a comer Si borracho me comes a hacer bien A ti pero no te se vea ni enro Fija tanto, te desacamos Y sepa que no te causo Volvamos en la habitación Con el que sientes satisfacción Porque sigues con él Si borracho me comes a hacer bien Si borracho me comes a hacer bien No se me ocurre o no te haусero Tú lo querías de la comida, pero lo que sabes tú Me lo pido para el cuerpo, se como yo Si pruebas no vas a volver Empecé a ir a la vida La mamá, la mamá, la mamá Me lo pido, me lo pido Me lo pido, me lo pido Tal vez algo podríamos tener No sé si me pensaste como yo te pensé Fue que yo me acordé que ayer tú Te dejaste en mi cama toda tu ropa interior Y hoy te estoy buscando pa' pasarla cabrón No sé lo que tiene esta hora, la soy, modela su story Ayer en la noche empezamos y la disco encendida Y tú prendías Anoche lo hicimos en mi carro y ni me conocía Y me conocía, me conocía Ayer en la noche empezamos y la disco prendía Y tú encendía Anoche lo hicimos en la carrera y ni me conocía Y me conocía, me conocía, bebé Veo el volante Empezando en el cuello me dice Que quiere que le ponga ¿Dónde haces? Y flequí Cuando arriba la pepe Te vienes pensando ¿Cómo te sueltes? Tú me llamas y le llego a tu casa ¿Cómo te sueltes? Yo tengo una gata que me gusta Me llamas ojito y se apunta por la estrada Conmigo siempre bebe Pero de vez en cuando ya le gusta Pumar Cuando le meto Se nos forma el que su ron es del techo Yo la tiro porque es un booty nuevo No necesito trabajar, baby, por eso Ayer en la noche empezamos y la disco encendida Y tú prendías Anoche lo hicimos en mi carro y ni me conocía Me conocía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendías Tú encendías Anoche lo hicimos en mi carro y ni me conocía Me conocía, bebé Llego a las doce Y entre caricias y frases yo dices lo que quería Solo para que tú compres soy tu esclavo Dime qué hago Pero por favor no digas que no me reconoces Porque fue mágico Tomar tu cuerpo exótico Yo estaba enfermo y amor Y tú fuiste mi antibiótico Te mordí a los labios Tú decías, dame Yo te llevo en el cielo Y que el momento no acabe Chore como te va El perfume de tu cuerpo no se me da Lo que está le empañó por la humedad Y lo que no me da la vuelta Pues si se da Si se da esta Vende a ti que te reo Pero pasa que ya quedo 69 posiciones Si nos vamos Tenemos un precio que siempre nos toquemos Otra 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 noche Otra Yo voy a dedicar pa' prenderme a otra 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 noche Otra Con esa culita mano que ella pasa Que no es como ese No sé qué pasa la chica ni la merced De que más fue Es que ya sé esta tarde Pasé tu vergüenza de venir a verte Que de la noche empezamos Y la disco encendida Y tú prendía Anoche lo hicimos en tu carro Y yo me conocía Y yo me conocía Y yo me conocía Y yo me conocía Pero ayer la noche empezamos Y la disco encendida Y tú te aprendía Y yo me conocía 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 Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, yo siempre le hablaba a ti A tu medio de la mía, ¿por qué me tiré la vuelta? Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, yo siempre le hablaba a ti A tu medio de la mía, ¿por qué me tiré la vuelta? Y siempre me quedé Con las ganas de ser fuerte y subiste La vuelta que te acuerdas de yo estoy lice De tu cuerpo a mirarte y nunca se me pone Y las ganas que tengo de ti, chica, ve Vete a cabo en la pared siempre café Vete conmigo hasta acá, ve que vas a ver Si te nabes como duela, si te nabes como duela Repetimos cada vez Tú me tienes un que va, 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 va Tú me conoces y te rego hasta, va, va La noche está rieloso, va, va, va Igual sigo confiado que si te llevo a besar Yo sé que tú te mates, te metes Después me pedirás un poco más Para que se te dice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, yo siempre le hablaba a ti A tu mejor amiga, ¿por qué me tiré la vuelta? Yo soy yo, yo siempre le voy a besar Yo, oh, baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciaría Púlpame que si andas no sé Es que de vuelta yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en celo Y es que una baby como tú no se ve todos días Rica ya no te ve con ropa y te quitaría El cuartecito con la boca y el coquearía Que la cama conmigo te le daría De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva rico De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva rico Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo Soy yo Desde que siempre lleno de ti A tu mejor amiga pa' que me tire lo bueno Yeah, 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 yeah Okay, okay, okay Dalex Me dicen yo que lo tal, baby Chico, continue Cabo Morales Rich Music Dímelo, flow Magnífico Lola Lola Hay algo en ti que me mata Tu pierna arrebata Tus ojos me dicen que algo puede suceder La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo mucha locura Pero me lo tomes a amar Y esta noche se presta pa' una aventura Y yo de abajo de la luna Haciéndola sin censura Solo diste la que ver No hay miedo No hay miedo Yo te recojo Y yo te prendo Yo no me enamoré Yo no sé que hasta pa' de la lluvia Tú me tienes que amar Y si tú quieres pa' ya que no se lo digo Ya se te pone que pa' lo que pa' pedirlo Y no hay tiempo y me imaginas lo que he vivido Yo te lo juro que esta loca pa' sentirlo Y si tú quieres pa' ya que no se lo digo Ya se te pone que esta loca pa' pedirlo Y no hay tiempo y me imaginas lo que he vivido Yo te lo juro que esta loca pa' sentirlo La noche se presta pa' una aventura Tú y yo de abajo de la luna Haciendo mucha locura Pero me lo tomes a amar La noche se presta pa' una aventura Tú y yo de abajo de la luna Haciéndolo sin censura Solo si te dejas llevar Y si te dejas llevar Muchas cosas pueden pasar Cosas que tú puedas pensar Te quiero decir lo que tú me quieras dar Tengo mujeres para que me tienes pal Y yo entiendo que te quiero enamorar De eso me dejándome lo primero que fue tuve La mujer está en la mano para los males que matar Ahora hemos de eso lo que te quiero disfrutar, bebé Si te voy llegando a ver la puerta Me queda bastante pero en la cama no me suelta No somos más unos minutos que me dientan Para el sonrillo no lo pongas a la venta No lo pongas a amar si yo te quiero ver En la calentura va subiendo el nivel La noche es oscura y yo voy a perder tu piel Los días yo no sé cómo estoy que no empiezo a salir Y si tú quieres ver que te dejas oírlo Y así te contas que esta loca pa' decirlo Y no hay tiempo y me imaginas lo que he vivido Y yo te aseguro que esta loca pa' sentirlo Y si tú quieres ver que es un solo hilo Y si te notas que esta loca pa' decirlo Tienes la misma manera en la cabrilo Y yo te aseguro que esta loca pa' sentirlo La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciendo mucho en la oscura Pero no hay hasta me llamar Esta noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciendo casi censura Solo si te vas a llevar Solo si te vas a llevar Baby, regatamos la muerte, baby Regatamos la muerte pa' mí Chauquía Chauquía No se sacó A ver lo que conto Entonces dicen 유명 yeah Yo solo sé que el pasado se olvida No hay quien nos unida Si estamos solos, ¿qué momento decida? Una cualmente me miras, me incita a petar Dime, ¿qué es algo a buscar? Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayas Y no te pueden culpar, no te pueden culpar No soy el único tú y como tú, con los compás No me voy a preocupar de si hay más Porque sé que por la forma nunca me olvidas Me incita a petar, dime, ¿qué es algo a buscar? Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayas Y no te pueden culpar, no soy el único tú y como tú, con los compás No me voy a preocupar de si hay más Porque te acabo en la mente Mira, te la vas a buscar Contigo sin pensar bien me voy a involucrar El tiempo me pone a pescar Hacemos lo que hacemos y después cada cual Sigue su camino, conmigo se vino Daría lo que sea porque fuéramos vecinos Las veces que lo hicimos con mi mente no se borran Estamos en la cama, nunca se ahorran Sigue su camino, conmigo se vino Daría lo que sea porque fuéramos vecinos Las veces que lo hicimos con mi mente no se borran Estamos en la cama, nunca se borran Ya no sé quién te deja caliente Siempre me llamas pa' verme Y yo no me saco de mi mente Y qué rico se siente, no sé mentirar Todas las veces que ellos nos comemos Pa' que se liberar No se da cuenta, no se pa' dónde se borran Tú como si no volvieras Si te lo hago, solo me pide que siguieras Tú y yo sabemos que tú eres la primera Sabes que no podemos ver como lo hacemos, baby Por la forma en que no olvides Te lo hago, solo me atrevolverlo Y yo no fui amiguitando Si te rojaba, tú prendía yo Lo miré Me cumplí a un choquillo Me pegué Me pegué Me tomé Pero no sé por qué Yo me puse pa' que quise afuera Haciendo lo que me puso que te quisiera hacer Vuelve, quédate en mis brazos Qué rico se siente Devórame, devórame Vuelve, quédate en mis brazos Ya hasta que amanece Devórame, devórame No tengo en el pecado, pero me quiero pecar Avísame cuando se vaya para irte a buscar Soy poder, te voy a hacerte No perecemos solo entre nosotros Se va a quedar Para que siga el deseo conmigo Para que dejenernos si podemos seguir Y nunca porque llegue yo no como ni La chica no conmigo y yo no puedo morir Ya ni sé cómo comencé Sé que caí cuando la besé Yo de que la conoce Sabe que a ella nadie le pertenece Así que matemos lo que no te tenemos El pasado, dijemos que está aquí lo hacemos Un día no es lo mismo que un día menos Háganme lo por si me lo que tú y yo nos vemos Baby Por la forma en que me miras Vencita a pegar Dígame y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar Donde no nos vayan a olvidar No me pueden culpar Yo soy el único que intentamos Tú conozco un par Baby No me voy a preocupar Es hay más Porque se acabó la mente Mira, 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 mira Y no me voy a preocupar Yo no me voy a preocupar Es hay más Porque se acabó la mente Mira, mira, mira Yo soy el único que intentamos Y no la cabeza de cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Es mi niña Cualquiera se daña Te la vida Como herido Cada vez te la niña Solo porque es mi niña Cualquiera se daña Quienes hijos de niña Vales que tienen niña Quieres que cantar niña Niña, si te puedo ahí La mezcla que tiene correnta vale la niña Y mis palabras de cabeza con la tibia Voy a hacer que en la paz como en Bolivia Quiero entrar en el mundo contigo de compañía Y una mujer me comprendía Si yo lo beso, dime en qué lugar es que estaría Que vaya a pedir un letalía Yo quiero entrar en el mundo contigo de compañía Y una mujer me comprendía De llevar a los ojos Y dime en qué lugar es que estaría Que vaya a pedir un letalía Yo tengo cosas para cantar conmigo El que te cuente el respeto se convierte en el enemigo Y una mujer me comprendía Y esa dice que me ha prohibido suerte En mi mente ya no me gusta la tibia Porque es mi niña Cualquiera se encariña De leitos de guiña Varios le tienen riña Solo porque es mi niña Y cualquier acercarña Y alegrito me riña Para ser de que me rima Suavecito mami dale a mi Suéltate a mi Yo llegué al bar Y fue por ti Nos vamos a escuchar con la luz Se vas a apagar Y con cuenta bailando conmigo Tengo entrega Vivo que fuego, fuego, fuego Es que ella me da la señal Y yo me pego Si tu es ciego Mami yo te veo Me gusta aprenderlo Escuchando artistas de Dego Y hablando de Chili Quiero llegar al mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en qué lugares que caía Que vaya con mi tu fantasía Te va a pedir un detalle Y yo se me ha vuelto loco Y a la mujer es innecisa Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso Y a mi no es dicho No puedo olvidarme de lo que pasó Vuelve a ser mi niña Vuelve a ser mi niña Y si yo me diga Vuelve a ser mi niña Vuelve a ser mi niña Solo porque es mi niña Vuelve a ser mi niña Vuelve a ser mi niña Delitos de niña Vuelve a ser mi niña Muchachos Tres movimientos y tomamos la delantera Papá W Con la joven leyenda Mike Tower Ustedes saben ya ¡Vuelve a ser mi niña! Los legendarios ¡Suscríbete! 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 Yo no te veo en el mismo janeo más bueno, aquellas noches que eran de perreo ¿A qué le estás siguiendo? ¡Vamos de daneo! Pues pienso que tienes a alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Más buena aquella noche que era de perreo ¿A quién estás oyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Me lloré, me lloré, me lloré, me lloré Antes salía pa' trabajo, conmigo lo pide Ahora dinero es de tu casa Dime qué te pasa, están pidiendo en calles o en chinés Ese boli no tiene leño Llegarte en el soya no sé por el campeño Llegarte en tu casa pa' que se te vaya el sueño Vamos a fumar, prendemos un leño Baby, hoy es tu día, olvida las penas Sal con tus amigas, siéntete bien buena Y lo que tú querías, sorprendería a vida ¿Dónde estás metida? ¿Por qué? Yo no te veo en el mismo jangueo Más buena aquella noche que era de perreo A veces pienso que tienes a alguien nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo ¿Dónde está hace tiempo que no te veo? ¿Dónde está hace tiempo que no sé de ti? Dime si tienes a alguien nuevo Y si con él te olvidaste de mí Te sigo pensándote, no te olvido Aquí esperándote, no voy chido Gracias por todo el tiempo perdido Voy como si te he vestido Frío, de nadie confío De nadie me frío Me dejo fácil, es puramente en mi colegio Baby, hoy es tu día Olvida las penas Sal con tus amigas Siéntate bien buena Lo que tú querías Sol, playa y arena ¿Dónde estás metida? ¿Por qué? Yo no te veo En el mismo amado Y en la calle yo no te quiero No te veo Aunque le estás huyendo Vamos de nuevo Hoy se piensa que tiene alguien nuevo ¿Por qué? Yo no te veo En el mismo amado Pero en el mismo amado lo doy dos frescos, bebé Diga un tapir y anel Y sonridera Pero dime anto Yeah, yeah Yo voy a, yo voy a caer tú Ale, bro Yeah Nueve, os estoy grabando En el mismo amado lo doy dosٹ La Discopera La Discopera Y es que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y ya está pa'l juego Anda sola, nunca le bajo su ego Me probó que facilita, me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y ya está pa'l juego Anda sola, nunca le bajo su ego Me probó que facilita, me le pego Y es que Yo tengo un problema de coño No sé por qué soy así Pa' mí te canto de tome y en el día que yo nací Me pongo una hermana en el suelo Y una que te coge el pelo Tu cuerpo es puro veneno Pero tú me llevas el cielo Tú me daste que Pero ella me dejó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Y yo me embaraché y de ti me olvidé Y tú pa' de una de tres Y tú ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Y yo estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Y yo me perdoname No sé por qué me fallé Y yo mi amor U.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o Si me dañaste, de ti que se me va a ganar, puede ser tranquilo. No sé, me veo bichote tirando los besos. Porta ricota, te doy pa' ti queso. Si no perdemos, no cargaré, si por eso. Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas. Se cura una mala, se me llama el tres día de mi pareja. Un cho, tocho, el peso de probar, porque la coche más yo me cuesta. Lo que me ha hecho, que ha ganado, lo que me guía, me eché la culpa. Culpa de la verdad. Me enredé, con un par de estradas, baby, me solté. Me quedé contigo y no le contesté. No sé por qué fallé, pero sí sé que rígola, parce. Y fue a la media noche, ya no empecé a ver el toque. Y ni lo que será, antes que fueran las doce. Que me la pasamos anoche, sé que rígola y me perdoné. Y si lo hago, va a llamar, diré que no me como. Yo estaba en la disco peleando, cuando con ella me envolví. Y si, mi mujer me estaba llamando, tuve que daré de mí. Y yo, que no me hagas un poder, tu llenando, me hiciste caer. Ese único hasta un cien, tu vía está más alto que ese rincón. Cambiamos de escena, entre de hasta Cartagena. Ese es la única que me llena. Siempre con yo pago mi condena, nena. Cambiamos de escena, entre de hasta Cartagena. Ese es la única que me llena. Siempre con yo pago mi condena. Mi mujer me estaba llamando, pero yo me sorpetito casi. No, porque yo estaba contigo peleando y de ella no me olvidé. En este momento nadie lo sé por qué voy a fallar Ua, yo estaba laico perreando Y tú ganas de robar Ua, yo estaba laico perreando 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 Ua, yo estaba laico perreando